Música Hola gente, hoy vamos a hablar de variedades de invierno Hoy vamos a hablar de plantas de exterior que en invierno tienen flor Como el ciclame, como la gazaña, como los pensamientos y la viola No son de piquimini, el calanchole que es una variedad de cactus Y son plantas que en invierno van a trabajar, no van a hacer flor Siempre y cuando estén en una zona del jardín que tenga bastante sol Ya sabéis que en invierno tenemos menos sol Comparado de invierno a verano tendremos unas 4 o 5 horas de diferencia de luz El agua es muy muy mala, la zona de Alicante es durísima el agua Tiene mucho contenido de cal ¿Qué hacemos? Le tenemos que aditar abono en el agua de riego Aditando abono conseguiremos que nuestras plantas estén más verdes Y nos hagan floraciones muy intensas Ya sea abono orgánico o químico Yo soy partidario del abono orgánico El humus de lombriz, estiércol, guano, gallinaza Hay muchas variedades de abonos orgánicos Que nos van a hacer que nuestras plantas estén verdes y bonitas Y esto ha sido todo Espero que os sea útil, como siempre Espero que os guste Y si es así, hácedmelo saber Dejad vuestro like Muchas gracias Un saludo desde el Domingo de Croyo Un saludo desde el Vino de Croyo Un saludo desde el Vino de Croyo